A ver, ¿qué van a hacer ahora los empleados de una fábrica que produce focos incandescentes? Van a estar prohibidos. Qué barbaridad. Pero no pueden cambiar su... Claro que pueden cambiar, pero de aquí a que cambien, se supone que hay 40.000 trabajadores mexicanos que están en peligro porque por un decreto estará prohibido comercializar estos productos y deberán ser sustituidos por focos ahorradores. Terrible, porque no solo está en peligro la industria, sino el personal. Hacer esa conversión, pues yo me imagino que debe ser costoso por la inversión en maquinaria. Materia prima, preparar a los técnicos para esto, no creo que sea cualquier cosa. Y todos los focos ahorradores son importados. Ahí está. No se fabrica uno en México. Ahí está. Fíjate que no se tomó la providencia. Otra vez volvemos a lo mismo. Se da la orden y nos agarran encueraos. Sí, sí, sí. Un solo foco de esos que dice Mario no se produce en México. Ah, bueno. Entonces, ¿a quién quieren beneficiar? Mira, en México no se fabrican lámparas ahorradoras de energía ni LED, diodos emisores de luz. Ninguna de las empresas instaladas en el país ha anunciado planes para hacerlo tampoco. En México no se fabrica ninguno de estos dispositivos de iluminación propuesto por el gobierno. Así que, ¿qué va a pasar con 40 mil más o menos? Porque aparte de esos 40 mil están los que distribuyen, los que venden, los que de alguna manera proporcionan elementos para las actuales fábricas. Sí, no, no, ¿qué va a pasar? Pues es meterte goles tú solito, barbaridad. Estás creando mayor pobreza, desempleo. ¿A quién quieren beneficiar? ¿Quién está detrás de esto? Porque si hablamos de focos que son importados, que son carísimos, y además se va a tener ese control, bueno, pues, y todo mundo los tiene que consumir. Qué absurdo, qué absurdo que por ahorrar energía eléctrica provoques el desempleo de 40 mil empleados y dejes la pobreza a 40 mil familias. Es que no hay coordinación, la Secretaría de Energía no funciona en este aspecto. Sí, se va a ahorrar bastante en el consumo de energía eléctrica, miles de millones. Bueno, esos miles de millones que están ahorrándose, una fracción pueden usarse para comprar una planta e iniciar mañana mismo la producción de este tipo de focos. Porque hay de los finos, esos importados de Europa y Estados Unidos, pero también hay patitos traídos de China, que duran lo que los focos normales y valen el doble. Son una porquería, se zafan, le desbaratan a uno en las manos. Entonces, no hay planeación, al no haber planeación, pues se hacen tonterías.